Quiero aprovechar que estamos de paseo para compartir contigo algo y es que hoy se cumplen por lo menos cuatro años desde la primera vez que hice un vídeo y lo que te quiero contar es cuáles fueron aquellas cosas que me hubiera gustado saber cuando tuve esa primera experiencia y que hubieran hecho más fácil mi trabajo con el vídeo. Así que acompáñame en esta aventura. Estas son tomas de mi primer vídeo y como puedes ver son ranitas pero no son ranitas cualquiera porque son ranitas de desierto y lo impresionante de ellas es que vuelven a la vida una vez al año y es en una temporada muy en particular y esa es la temporada de lluvias donde todas las ranitas se juntan en los pozos de agua y durante las noches les puedes escuchar croar y es un espectáculo impresionante donde todas se están comunicando al mismo tiempo y bueno lo que yo quería hacer como primer vídeo era simplemente filmarlas y capturar ese momento tan impresionante así que coincidenmente lo único que hice fue tomar mi cámara un trípode y me fui de la casa a grabarlas y de lo que no me di cuenta hasta mucho tiempo después era cuando ya tenía mis tomas y me tocó hacer el vídeo es decir tenía que agarrar todos los fragmentos de tomas que había hecho y pegarlas una después de otra para contar una historia pero el detalle ocurrió justo en ese momento porque si no había orden en toda la secuencia de tomas que había hecho entonces el mensaje no se iba a entender y creo que ese es el primer error que muchas personas cometemos empezar a hacer un vídeo sin tener idea de cuál es el mensaje que se quiere transmitir cómo se va a desarrollar la historia si no tenemos claridad en eso entonces las tomas tampoco van a verse bien pero afortunadamente después de haber cometido ese error varias veces en muchas otras ocasiones me di cuenta que hay una mejor manera de hacerlo y ahora te quiero contar de qué se trata qué es lo que tomo en cuenta cuando hago nuevos proyectos de vídeo pero antes te quiero mostrar uno de mis paisajes que más adoro de este lugar y que lo conozcas conmigo a ver qué te parece mira justo acaba de salir el sol y ve cómo se ve todo esto de acá es un paisaje impresionante porque wow no se le no tengo ni palabras cómo explicarlo este pasaje cubierto de árboles y si ves hacia arriba todas las ramas es como si te envolvieran y se siente como estar muy no sé tan adentrado en la naturaleza y eso me encanta y aparte estos árboles tienen algo que también me gusta mucho es su corteza mira mira cómo es 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 no sé es muy especial y lo que lo que me agrada más y ya se está acercando el atardecer no tarda en salir y suceder perdón es que si como puedes ver la corteza del árbol es este de un color muy cálido y con atardecer aquí este lugar se pone de un color dorado muy impresionante y de hecho por eso le llaman el bosque dorado bueno ya regresé y aquí más adelante un arbolito que me encanta y está muy bueno para poder sentarme y que podamos seguir conversando y bueno qué es lo que hago diferente ahora y eso es claro como te decía pensar un mensaje pero lo más importante es desarrollar ese mensaje tener una idea clara de cómo se va a contar las historias y qué puntos se van a desarrollar uno después de otro para que todo se pueda entender de manera fácil y lógica y para poder lograr eso y no tener inconvenientes más adelante indicado es escribir todas esas ideas y poder darles orden y probablemente estás pensando que puede ser algo aburrido porque originalmente las personas tenemos la intención solamente de hacer un vídeo y no estamos pensando en que tenemos que escribir ordenar todo y después recién agarrar la cámara e irnos pero créeme que si haces esto las cosas van a resultar mucho mejor y te va a ir muy bien de hecho mientras escribes lo mejor que te va a pasar es que ya vas a tener una idea clara de qué tomas vas a hacer y en qué orden tienen que ir de tal manera que cuando estés haciendo tu vídeo al final no te falte material y ese es un problema muy grave cuando estamos empezando que ya fuimos al lugar donde teníamos que ir para filmar y cuando llegamos a casa nos damos cuenta que nos faltó material y todo porque porque no teníamos las cosas organizadas y ese es como el primer consejo que me hubiera gustado que alguien me diera cuando estaba empezando a hacer vídeos y ahora vamos con la siguiente experiencia estaba pensando moverme para explicarte el siguiente punto pero creo que me voy a quedar un tiempito más aquí y es que tienes que ver esta vista está de 10 puntos y me voy a quedar un momento más pero bueno había olvidado contarte un detalle respecto a escribir tus ideas y es que esta técnica es tan buena y te ayuda mucho en la creación de tus vídeos que ahora yo lo aplico en todos mis proyectos en los proyectos de youtube incluso incluso para mis clientes y mira te voy a enseñar todos los guiones que he hecho para todos los vídeos que hay hasta el momento en mi canal como puedes ver después de haberme equivocado tanto lo sigo utilizando al punto que me ayuda a hacer cada vez mejores vídeos te recomiendo que lo hagas bien regresemos al tema de las ranitas ese día que yo les estaba filmando era de noche y fue un evento muy especial también porque me di cuenta que además de que estaban croando estaban aprovechando eso ese llamado para buscar pareja y aparearse imagínate lo importante que es la lluvia para ellas para que una vez cada año tengan esa oportunidad de hacerlo y la manera como lo hacen la verdad es que es muy 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 curiosa porque se abrazan y eso se le conoce como un plexo y verlo es algo muy pero muy increíble bueno lo que aprendí de esa experiencia es que la iluminación es importante para el vídeo también para la fotografía pero me hubiera gustado que alguien me lo dijera y que me que me comentara lo siguiente es que cuando me cansé es que cuando ves un vídeo que te gusta que tiene el estilo que a ti te gustaría desarrollar le pongas mucha atención a cuál es la composición de esas tomas que estás viendo pero al mismo tiempo de que prestes atención de cómo será la iluminación que están utilizando esas personas para que el vídeo se vea bien porque de lo contrario vas a tener que eliminar muchas tomas que no tienen arreglo porque están muy oscuras y no te sirven para nada o de repente están muy blancas y tampoco te sirven para nada y eso me pasó ese día que tenía tantas tomas que eran tan oscuras que no las podía utilizar y bueno en otras palabras antes de que hagas un vídeo estudia las referencias que puedes ver de otras personas y ve cómo ellos se iluminan si lo hacen de lado si lo hacen si lo si se iluminan por arriba porque cada tipo de iluminación también transmite un mensaje diferente y si te gustaría aprender un poquito más de cómo utilizar la luz natural y la luz de estudio aquí en mi canal he hecho un vídeo al respecto donde puedes aprender sobre este tema y te lo dejo para que no cometas ese error que yo cometí mira esto volviendo al tema de la iluminación sabes lo que hace que esta toma se vea bella pues la respuesta es la luz y saber utilizarla muy bien es la clave para que cada vez puedas hacer mejores vídeos he decidido continuar con el siguiente punto mientras ves el paisaje porque es tan bello que ni siquiera encuentro palabras para describir describirlo de manera justa así que mejor aprécialo mientras me escuchas bueno el siguiente error que cometí o qué consejo que me hubiera gustado que me den es que le preste atención al sonido porque el sonido es tan importante que permite que las personas conectemos es más por ejemplo mira si yo apagara mi micrófono externo para que no me escucharás y me escuchas por el sonido de la cámara te vas a dar cuenta que la calidad como que baja la experiencia ya no es la misma y no está a la altura de la imagen en fin ya no se siente igual bueno entonces por ejemplo el día de las ranitas yo grabé todo con mi celular en cuanto al sonido me refiero y este el problema con esto fue que la calidad también del celular así tal cual si no le pones nada porque hay micrófonos también para ellos es que también es muy baja igual que la cámara que el micrófono interno de la cámara y bueno yo no estaba muy lejos de la ciudad realmente y se llegaba a escuchar en muchas de las tomas el sonido de los claxon el sonido de los carros pasando cosa que ya no me transmitía a un espacio natural y cuando yo ponía play al vídeo pues se sentía una un ruido incómodo entonces a lo que quiero llegar es que cuando estés haciendo un vídeo cuides muchísimo el sonido porque pienso que es lo más importante es más cuando ves vídeos donde la imagen se desfasa del sonido por ejemplo sí 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 me escucharás de manera desincronizada también habría una sensación de que algo incómodo está pasando y te hago ver esto porque en el cine por ejemplo es a través de los efectos de sonido que el cine te va induciendo a que tengas cierto tipo de sentimientos por ejemplo las películas de terror esa música tensa también ayuda a que te predisponga a tener miedo así que habiendo te habiendo hecho esa explicación creo que te puedes dar cuenta de lo importante que es el sonido en una en un vídeo que estás haciendo y que lo cuidas bastante por lo tanto si quieres hacer vídeos cada vez de mejor calidad procura tener un micrófono externo hay algunos que se les conoce como shotgun que son unos que se ponen sobre la cámara hay otros que son como este que uso que son de tipo al avaliar son micrófonos de solapa que también te ayudan a tener una mejor calidad de audio y bueno creo que ese es otro de los errores o otra de las cosas que me hubiera gustado que alguien me comentara para poder mejorar mis producciones y ahora vamos con el último punto y por eso te voy a llevar a un lugar diferente en este paisaje que tanto amo bueno y para finalizar te voy a contar los dos últimos puntos de manera breve el penúltimo es sobre la cámara creo que muchos nos preocupamos acerca de qué cámara vamos a utilizar para hacer un vídeo y algunos llegamos a la limitación de no tengo una buena cámara más que mi celular o de repente mi celular es tan malo que no que no esté me siento seguro para hacer un vídeo y a veces eso nos limita a muchas personas y con esa intención de hecho de que no sientas una limitación en cuanto a usar tu celular en el canal ya he subido más de un vídeo enseñándote cómo lo puedes utilizar de manera que puedas tener buenas imágenes así que no te limites si no tienes una cámara grande puedes utilizar tu celular pero la idea es aprender a usarlo y antes que eso aprende a a contar mejor tus mensajes para que puedan aportar valor a las personas y así se puedan enganchar en las producciones audiovisuales que vayas a hacer y para ser coherente con lo que te acabo de decir ahora estoy grabando con el celular y como puedes ver no es una mala imagen se ve muy bien de hecho y bueno de lo que te quiero hablar ahora es de la edición muchas personas cuando editan por primera vez también es la última porque se dan cuenta que el proceso de edición es largo es pesado y a veces se tardan días o quizás hasta semanas para concluir un solo vídeo y por eso ya no lo quieren volver a hacer y el detalle aquí para que el proceso de edición sea mucho más rápido es que antes tiene que haber una preproducción recuerdas cuando te hablaba de los guiones y de escribir tus propias ideas con tu mensaje bueno si todo lo tienes planeado con anticipación el proceso de edición va a ser muy rápido la vez que hice el vídeo de las ranitas y yo tardé por lo menos 10 días en finalizarlo y si ves el vídeo te vas a dar cuenta que dura menos de dos minutos y para trabajar un vídeo de menos de dos minutos con esa calidad como lo puedes ver una semana de trabajo es mucho y creo que todas las personas que empezamos a hacer vídeo que pasamos por esa experiencia consideramos el proceso de edición un dolor de cabeza y de hecho para mí fue así por mucho tiempo para yo hacer mi segundo vídeo pasó por lo menos medio año más para convencerme de que yo podía volver a editar e invertir tantas horas en terminar un proyecto entonces actualmente yo por ejemplo para terminar de editar un vídeo dependiendo de la complejidad cuando mucho me tardó cuatro horas cuando mucho pero eso comparado a lo que era antes de diez días transformar diez días en cuatro horas es un es un ahorro de tiempo increíblemente grande y aparte de eso con esas cuatro horas incluso ahora puede ser producciones mucho mejores porque bueno también hay un tema de experiencia y no pero a lo que quiero llegar es que si tú estás haciendo vídeos por primera vez o estás en tus en tus primeras experiencias primero planifica qué es lo que quieres contar escribe tu guión y eso te va a ayudar mucho en todo el proceso incluso para grabar lo vas a hacer mucho más rápido y bueno este último consejo también lo hubiera apreciado mucho y me tardé por lo menos tres años en aprenderlo y bueno básicamente porque deseo que tú puedas tener una evolución mucho más rápida es que hago este vídeo para ti y espero que te haya gustado mucho que te sirva y si hay algún tema que te gustaría que aborde a mayor detalle cuéntamelo aquí abajo en los comentarios recuerda darle like compártelo de esa manera también ayudas a que este proyecto siga creciendo y también me motivas a mí a seguir haciendo más contenido bueno eso ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima adiós